Hola chicos, bienvenidos nuevamente a MAULA El día de hoy les traigo otro video tutorial super interesante que sé que muchísimo nosotros a veces necesitamos y es sobre cómo eliminar la caché de Google Play Realmente, nuestra aplicación de Google Play puede tener muchísimos errores que sé que a la mayoría de los que tenemos Android nos han sucedido nos han pasado y casi siempre la solución a esos errores es borrar la caché borrar la memoria de nuestro dispositivo, de nuestra aplicación de Google Play que es obviamente donde descargamos nuestras aplicaciones, las actualizamos, etc. Esto es bastante sencillo de hacer, lo hacemos desde nuestro dispositivo no tiene nada de malo, no les va a afectar sus aplicaciones, ni su teléfono ni nada por el estilo y realmente es súper sencillo así que a continuación se les va a mostrar cómo es nos vamos a ir a Ajustes luego vamos a irnos a Aplicaciones y aquí nos vamos a ir a nuestra aplicación de Google Play la buscamos, siempre está por orden alfabético buscamos Google Play Store y estando aquí nos vamos a ir a Memoria y como pueden ver, simplemente dando clic aquí en Borrar Caché automáticamente se borrará la caché de esta aplicación para los que no saben qué es la memoria caché la memoria caché de cualquier aplicación es esos datos que al momento en que tú ingresas a esa aplicación y la utilices, ya sean textos, imágenes, videos todo lo que esa aplicación tiene normalmente, su interfaz todo eso es Memoria Caché ¿qué hace esa memoria? cuando tú ingresas a esa aplicación la memoria que se guarda es para que al momento en que a los días o a las horas tú vuelvas a ingresar a la aplicación te cargue de una manera más rápido toda la interfaz esa es la memoria caché así que al momento de borrarla, no estás borrando ningún dato de tu teléfono ni nada por el estilo ni nada de ninguna aplicación que ya tengas simplemente al momento de ingresar a esa aplicación a que borrache esté la memoria caché la aplicación va a iniciar un poco más lento porque la interfaz va a comenzar desde cero, por así decirlo así que eliminar la memoria caché como les estoy diciendo de cualquier aplicación no les va a afectar en nada y casi siempre es la solución a muchísimos errores de las aplicaciones que descargamos por medio de la Google Play Store y además también para estar súper seguros de eliminar cualquier tipo de error que pueda tener esta memoria caché nos vamos a ir a servicios de Google bajamos y aquí vamos otra vez a servicios de Google ingresamos a memoria y damos clic en borrar memoria caché esto va a ser exactamente lo mismo con todos los servicios de Google va a borrar que la interfaz cargue más rápido y listo, no les va a borrar ningún tipo de dato recuerden que siempre es la memoria caché ya que a veces si ustedes borran datos de una aplicación por lo menos de WhatsApp que por lo menos vamos a WhatsApp como ejemplo y si ustedes van a memoria y borran la memoria caché pero también borran datos lo más seguro es que borren chats borren stickers que tengan guardados, etc. por eso siempre va a ser borrar memoria caché al menos que el problema que tengan en su dispositivo amerite borrar los datos pero si no, ya saben cómo borrar la memoria caché tanto de Google Play como de cualquier tipo de aplicación porque es exactamente igual así que bueno chicos espero que este video tutorial les guste muchísimo no olviden suscribirse al canal comentar y compartir este video en sus redes sociales hasta la próxima